¡Gol! ¡Gol! ¡La Riquira! ¡La Riquira! El Coteco En apenas 10 minutos, segundo tiempo La diferencia Logra sacar realmente lo que correspondía 11 contra 10 Y ahí está El segundo tanto 2 para Barcelona 0 para el Orense De la Ciudad de Machala Y luego del gol del Kitu Díaz ¡Gol!